A los tres minutos de ronda. En un momento, en un principio criticabas los tres minutos de ronda. Pero escuchame, pero más de una vez nos pasa que llegamos sin aire. Creo que sobre todo el que más le cuesta es al Cholo los tres minutos. Sí, pero digo... Pero porque llega... Yo no llego, yo llego muerto a los tres minutos. Y él llega vivo pero llega, viste, lejos. Llegan 10 segundos y está a 20 segundos del sitio. Bueno, pero eso es porque tenemos que empezar a ver el tiempo restante y dónde estábamos nosotros y qué queremos hacer. Yo lo que digo es que antes decían, no, muy poco, tres minutos. Y ahora ya está jugando normalmente a los tres minutos. Ok, bueno, es que no, 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 no. Pero no sé a dónde ir a los cuatro minutos. Allá. De frente, sí, cuando bajan. No, no, justo ahora no bajo nadie. Uh, hay disparo. Parece que venían por la izquierda, por el edificio verde. Ahora estamos al revés. Verde es a la izquierda, rojo en la derecha. Sí, la IQ. Listo, salí. Bien, animal. Yo leí caramelo a uno. Yo no hice nada. Dos puertos moral. La granada y lo seguí nada más, pero... Uh, había dos. Abajo, Santiago. Sí, sí, sí. Creo que había dos. Dos balas. Ja, 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 ja. Tiene que ir a la venta de izquierda. Casi. Tiene que ir a la venta. Tiene que ir a la venta de izquierda. Tiene que ir a la venta de izquierda. Tiene que ir a la venta. Tiene que ir a la venta de izquierda. 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 ¿Están por la auta o algo? No veo a nadie. Estás conmigo acá, acá abajo. No, boludo, además nunca me marca el daño que le hago a la sojía, boludo, granada, tiro. Acá abajo viene. Casi le doy a la sojía, está abajo a la izquierda. Ay, la vi, que difícil que es verlas. Tienen todos los ángulos, boludo. La derecha y la izquierda. Están parados uno a la derecha y uno a la izquierda. Están parados uno a la derecha y uno a la izquierda y uno a la izquierda y uno a la izquierda. ¡Ah, boludo! Están parados uno a la izquierda. 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 Por fin. Uhhh Lo hice de alineo rata Tiene dos caramelos el puto del termite ahí Estamos perdidos por uno ahora No, 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 no ¡Dios! Estamos empatando eh, estamos perdidos por uno Empate Un minuto que voy al del medio Se agarro al del medio y ganamos No, no, estaba llegando Ganamos Sí, ganamos, ganamos No, no, no No, no